Estudiantes del curso octavo básico de la asignatura de educación física del Colegio Violeta Fuentes Carvajal. El día de hoy les traigo la guía de aprendizaje número 2, en la cual consiste en realizar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular orientados a la fuerza, flexibilidad, velocidad, estableciendo metas de superación personal. Las instrucciones para este trabajo o actividad es la siguiente, realizar una rutina de ejercicios orientada a las capacidades físicas en cuatro series de dos repeticiones. La siguiente actividad para realizar en casa está orientada al trabajo físico para mantener nuestro organismo activo y no decaer el autoestima que provoca la situación en la que estamos viviendo. Es por esto que para esta sección de ejercicios vamos a necesitar los siguientes materiales. Cuatro frutas, una silla, una superficie cómoda en la cual puedan realizar la actividad. El trabajo consiste en realizar cuatro series de 40 segundos de ejercicio por 30 segundos de descanso. El primer ejercicio consiste en un trabajo de fuerza de brazos en donde apoyarán las rodillas y realizarán flexiones de codo trasladando la fruta de un lado al otro. En el número dos vamos a trabajar la fuerza de nuestra zona abdominal en donde deberán realizar flexiones de rodilla, dar vuelta por entre las piernas creando un círculo y dejar la fruta en el otro lado. En el ejercicio tres, como muestra de imagen, realizar una estocada hacia atrás, tomar una fruta y pasar por entre las piernas y dejarla al otro lado del cuerpo. Realizar con ambas piernas el ejercicio. El número cuatro, como muestra de imagen, ejercicio de coordinación y velocidad. Trasladar la fruta de un lado al otro realizando lateralidad lo más rápido posible. En el número cinco, como muestra de imagen, vamos a trabajar la fuerza abdominal acostado de espalda en el suelo, levantamos caderas y pasamos la fruta de lado a lado por 40 segundos. Y por último tenemos la coordinación. Colocar las frutas en forma vertical a tu posición y realizar saltos a pie junto y luego separar. Como sale la imagen, recuerden que para esta actividad deben presentarse en la clase online en la cual la vamos a ejecutar, además de que ustedes deben realizarla a lo menos dos o tres veces por semana incluida la clase. En el caso de que tú, estudiante, no participes en la clase virtual por X motivos, deberás sacar foto a tu sesión o grabarte en un vídeo y enviármelo al correo que aparece en la última parte de nuestra guía para así poder ser evaluado. Esta es la guía chicos, recuerden que la vamos a ejecutar en clases online, así que nos veremos pronto. Saludos.